Ahora estamos en el hotel, porque hemos vuelto del aeropuerto de Argentina y estamos en un hotel de Argentina. Y hemos llegado a la hora de comer. A ver, ahora mi hermano Erick está durmiendo porque tiene mucho sueño. ¡Venga, métete dentro de mis dientes! Ya estoy en el puerto, acabo de llegar y aquí está nuestro camioncito. ¿Qué tal? ¿La sensación de conducir el camión por primera vez? Bueno, estoy ahí a ver qué meto a tercera. No, es más suave de lo que pensaba. A ver, ahora te digo. ¡Stop! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! Este a la derecha. ¡Gira, gira! ¡Gira! Te vas a ir al agujero. ¡Madre mía! ¡Ayúdale un poquito a Erick! ¡Anne! ¡Ame, me has toats! ¡Ahú! Mi alma se desborda de emoción Nunca antes había sentido así Espero que haya sido algo Y pido que yo he sido Amigos, echadle una mano a esta familia y suscribiros a su canal Juntos lo pasaremos mejor